que chica más espectacular a johnny ramos tú me estás preguntando porque yo estoy guapo tú no estabas bien en la hora anterior donde estábamos este entrevistando una de las mujeres más espectaculares que ha parido esta tierra parido en la palabra correcta verdad no pero este no te preocupes que ahora va a empezar la segunda parte del live porque estamos aquí hablando y le pedimos permiso para para cinco minutos los cinco minutos más del tío que se convierten en él llegué mira antes antes de que se acabe el live luís hernés está por ahí y ahorita tiene que salir luís hernés tienen que salir tus papás aunque sea decirle algo así por el lado para cantarle cumpleaños a tu mamita pues entonces la corona no le dan ni siquiera una como una réplica una copia no 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 este es porque la corona es un símbolo de de belleza con propósito es un símbolo del trabajo que nosotros hacemos y por eso es que mayormente o sea por eso es que la mayoría de las veces solamente se usa para o eventos de recaudación de fondo o el viento como tal de belleza con propósito y obviamente para la final de mes world es porque tiene tanta historia esa corona fue un regalo de los de la reina de inglaterra hacia la organización de mis world por el trabajo social por el trabajo de belleza con propósito que nosotros hacemos para ese momento mis world verdad era la cosa más grande del mundo y era el único certamen que usaba su plataforma para algo más allá que unas chicas bonitas en traje de baño caminando por un escenario exacto que fue como empezaron otros concursos eran eran lo que no saben de historia de certámenes los certámenes originales creados en eeuu empezaron por una línea de traje de baño que quería promocionar su traje de baño y competían en las de otros países y todos los estados de eeuu mezclado con los países del mundo después fue que cuando vieron que había que era que esto podría ser una industria porque se organizaron sigue pero pero sí eso fue fue un regalo entonces de la reina de inglaterra hacia la organización de mis world y en los mismos oyeros que hacen lo 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 la corona y todas las prendas de la del royal family son los que hicieron la corona de mis world y por eso es que tiene el color azul y usa turquesas y zafiros este porque el color azul de de esas piedras preciosas no lo tiene ninguna otra corona de 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 royal family en cuanto está valorada la coronita sabes que yo creo que ni ni tiene precio por su historia millones de libras que allá son libras verdad se le han puesto tantas mises también que esa parte de la historia es otra cosa tantas personas importantes se han puesto esa misma corona que es y yo dos veces aquí preguntan describe en una palabra a julia morri alberto castillo pregunta eso en una palabra eso es difícil porque julia es una de esas personas que ella es radia amor y compasión y tú la puedes ver en un país o sea ella solamente habla inglés por ejemplo entiende algunas cosas de otros idiomas pero ella solamente habla inglés y tú la puedes ver en un sitio como filipinas por ejemplo y como ella se comunica con todos los niños y ellos y sin sin tener que decirse ninguna palabra ella la manera en que los mira la manera en que se sonríe con ellos es algo que 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 uno sé que yo yo me quedo así como hasta un guau yo la hay muchos sitios donde donde el mismo te acuerdas en el 2017 que que ellos dieron un premio de beauty with a purpose y se lo dieron un señor que se llamaba father rocky si yo había como pues este señor es de las filipinas y él tiene un un orfanato básicamente de donde el niño que él recoge de la calle viven ahí y todo el trabajo que que él ha hecho desde que empezó empezó ayudando a cinco o diez niños y ahora ha ayudado más de dos mil y este y tiene y les enseña cosas para que ellos puedan salir de ese sitio de la pobertad y no tengan que vivir en la calle más les enseña algunos cogen clases de ballet y tienen ya bailarines en París tienen un equipo de soccer y están jugando en Australia en Nueva Zelanda en un o sea es un sitio de transformación para estos niños este es un como dije es un pelón no 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 sigue sigue un orfanato y pues la mayoría de los niños ahí llevan ahí mucho tiempo y la primera vez que yo fui me impactó tanto y tanto porque nosotros llegamos y recibieron a la mismo mundo wow que bueno this world is here so exciting y después llega Julia y a ella las reciben hasta más grande con flores con un cuadro con un premio este y de momento ella lo está aceptando todo y una chica se le echa llorar de encima y yo me quedo así como es random esta niña se empezó a llorar y Julia la está abrazando y no fue hasta que Julia se sentó al lado mío que ella me dijo esa niña que está ahí me dijo esto Julia aquí vienen tantas y tantas personas personas que nos vienen y nos ayudan un día y nos visitan y siempre prometen que van a regresar y nunca regresan y nunca regresan tú eres la única persona que siempre regresa así que yo a ti te considero mi familia sí, sí o sea es ella 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 causa ese amor o sea el amor que ella tiene se lo pasa a tantas personas y ellos lo siguen pasando yo creo que mucho de de las cosas buenas que que uno ve en el mundo es porque alguien como Julia lo ha podido ayudar fíjate me encanta que puedas hablar y que y que los fans conozcan a Julia porque dentro del fanatismo que tenemos siempre los que seguimos los concursos de belleza aquí Julia no era muy querida porque todo el mundo pensaba que nunca nos iba que no habíamos tenido una misma porque sencillamente Julia no quería otra puertorriqueña o que era Wilneria nada más iba a ser misma por los siglos de los siglos amén y que no iba a llegar nada y yo siempre decía a los amigos míos cuando hablábamos del concurso yo le digo es que a veces aunque uno sea un país de tradición en cierta manera y todas esas cosas cuando tú vas a ganar un concurso es porque tienes el ángel y la magia para ganarlo cuando llegue una chica que tenga eso vamos a tenerla en el mundo mientras tanto no enviamos nenas espectaculares muy bellas físicamente o cualquier cosa pero ese espíritu como el tuyo la compasión la generosidad la sencillez la humildad esas cosas son la clave son la clave y si no las tienes pues no vas a ser no vas a ser mi mundo así que los que se enfobran porque dice que Julia se sienta en el medio de la mesa a decir esta es la que quiero la que quiero no estén peleando no estén peleando porque la realidad es que al final del camino todas las organizaciones saben con quién tienen que trabajar ¿entiendes? y yo estoy seguro que como cualquier otro concurso siempre van a haber instrucciones de qué es el tipo de chica que tú estás buscando y cuando dicen eso no se están refiriendo a si es blanca negra rubia alta bajita lo que están diciendo es las cualidades que esa persona tiene que tener para que esa persona esté un año completo al lado tuyo trabajando y por eso es que también el certamen de Miss Mundo es tan largo porque esta chica tiene que estar trabajando un año completo y la mayoría de las personas que están de jurado están ahí todo ese tiempo están observando la verdad todo el tiempo están observando todo el tiempo porque verdaderamente tú tienes o sea es bien fácil mantener un personaje una semana dos semanas pero ya cuando llega la tercera de la puerta exacto exacto los true colors como dicen déjame sacar un poquito el tío para afuera para hacer un momento por eso tú ganaste mi amor porque hay gente que tú sabes que va a proyectarse de una manera y no son así eso se nota cuando hablan y todas esas cosas entonces vino la chica sencillita y dijo algo bien lindo que le salió del corazón y se llevó a todo el mundo en volanda como decimos acá en como decimos los fans saben de lo que yo hablo tranquila que no eres tú soy yo soy yo este mira me puse a decirle esas cosas y como como que me fui este de momento este yo me sorprendió ahorita un poquito cuando me dijiste que estaba ya mirando para Hollywood yo siempre pensé que el primer paso iba a ser New York Broadway teatro musical porque yo pienso en ti y pienso como en la canción que puse en la promoción a whole new world y la canción es así de Disney para mí tú eres la nena la nena con la que uno quiere ir a Magic Kingdom mi plan cool era que si yo no ganaba mis mundos yo me iba yo iba a regresar a la universidad a hacer el internado de Disney College y trabajar como una princesa ese era mi plan de verdad mi meta cambió un poquito porque termine siendo reina así que todavía me gustaría ser princesa Disney pero de verdad soy satisfecha tú te imaginas que terminaras así actuando en una película haciendo uno de esos papeles a mí me encantaría o sea terminar en una película así como como las live actions de las princesas o una película estilo lo que está diciendo Majestaborico ahora Stephanie sería un sueño verte en un live action de Disney como Snow White podría ser un poquito no muy white va a ser Snow White pero mira aquí te están pidiendo hasta que cantes canta la canción himno de Miss World ¿cuál es esa? esa bueno ya no se está usando pero la que se usó un montón de tiempo de ¿cómo es que va? la estaba cantando ayer y todo porque a Lois le encanta esa canción ¿cuál es? la de la de la de se frizó sí ahí tú te frizaste ahí ya 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 sí pero esa esa es la canción que siempre cantan al final al final este mira esta preguntita está bien buena ¿cuál? Andrés G.S.R. en 1997 ella ha sido la única Miss World que ha usado la corona después de su reinado ¿verdad? sí yo me acuerdo que tú me contaste un día que tú tenías la cinta guardada y te llamaron para que fueras a Indonesia ¿era? a Tyler a Singapore a Singapore y que tú fuiste con la que me mandaron a buscarla a traer la cinta porque fue súper random porque yo no en ese momento este yo estaba recién habíamos terminado un viaje así que yo casi ni estaba hablando ni con Manushi ni con la organización estaba aquí como que con mi familia bien este bien unido a ellos y de momento me dicen necesito que te traiga me llama el hijo de Julia necesito que te traiga tu cinta a tu próximo viaje y yo ok yo me lo traigo pero no sé para qué pero me lo traigo y tuve que rebuscar porque estaba tan guardadita en su cajita y de momento llego y me dicen no es que Manushi te lastima una rodilla y el doctor no la está dejando viajar por un mes así que necesitan este evento es bien importante fue el evento más importante de recabación de fondos que se hizo en ese año y por eso era la importancia de tener la corona con una Miss World y dijeron pues Manushi no puede venir así que te toca a ti y yo ¿cómo? pero lo normal no es que lo normal no es que cojan a la primera finalista y le pongan la corona en ese mes en muchos en muchos en muchos en muchos sí pero en mis mundos no si te das cuenta cuando están anunciando a la primera finalista y la segunda o sea third, second and first place que ya lo hice así en ningún momento mencionan como que si algo le pasa a la Miss World la primera finalista va a take over en ese momento lo que o sea esa regla se usa si no pueden tener a la Miss World que ganan para nada o sea si la tienen que fully destronar ajá destronarla o sustituirla como era para un evento solamente y era tan importante de todas maneras yo iba a estar en ese evento así que dijeron pues ponte la corona tú pero no es lo típico que después que alguien entregue corona vuelva a ser mejor se sentía un poquito raro y todo porque yo me lo puse yo me lo puse y yo como que me miré en el espejo y yo oh wow que bueno tenerlo puesto otra vez y después literal dos segundos después dije oh wow que raro este es el momento sí porque allá hay otro en el mundo tú sabes no eres tú pero imagínate déjame ver otra preguntita por aquí Wilnele usó la misma corona no Wilnele usó una corona diferente Wilnele usó otra corona déjame ver que si se ha roto la corona no se ha roto sí se rompió una vez quien la rompió no es que se rompe como tal así en la mitad pero se le han caído algunas piedritas se le han caído piedras sí pero ¿cuál fue tu Carla Santori pregunta ¿cuál fue tu momento favorito durante la competencia de mi mundo? hola Carla mi momento favorito durante toda la competencia fue yo siempre antes de que digas yo siempre me acuerdo de la cara tuya cuando fuiste a Broadway que te sacaste una foto así y yo dije ella está ella está como pececito en el agua exacto estaba en love porque eso fue un viaje sorpresa literal el día antes nos dijeron este de casualidad terminamos los ensayos temprano ese día y nos dicen chicas cenen y acuéstense temprano porque mañana nos vamos a levantar a las 4 de la mañana tienen que bajar sin maquillaje este porque y en flats porque nos vamos a ir a Nueva York y nosotros oh my god que chulo este y yo obviamente estaba súper entusiasmada porque yo estaba viviendo en Nueva York literal 6 meses antes y yo así como que bueno voy a regresar to my like my home voy a ver a mis a mis amigos obviamente nada de eso pasó pero este yo de todas maneras seguí súper entusiasmada porque estábamos en Nueva York y después nos dijeron que íbamos a ver un musical pero no nos dijeron qué musical era pero ya yo estaba pompeada porque tú sabes los musicales es lo mío y de momento llegamos y dicen vamos a ver el musical The School of Rock y yo The School of Rock The School of Rock es mi película favorita o sea que te la puedo o sea recitar completa de 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 al principio con toda la música con todos los bailes con todos los gestures tú no te estabas dando cuenta que todo se estaba alineando a tu favor que todo estaba ahí como no no lo pensé porque eso fue como que ah qué casualidad pero yo estaba o sea esa foto esa foto para mí fue mágica cuando yo te vi ahí yo dije ella está ahí están todas las demás y ella está como si fuera mi mundo para ahí en el medio sacándose la foto y todo el mundo mirándola ¿está Jacqueline Aguilera? hola Jacqueline ¿cómo estás? Jacqueline Aguilera mi mundo de Venezuela ay Dios mío qué emoción nos conocimos por primera vez en el cumpleaños de Julia y yo me quedo así como que oh my god qué bella parece una muñeca ¿verdad? sí ella fue mi mundo en el 96 ¿verdad? no no sé ese año ese año este Venezuela tuvo mi mundo y mis universos ok ese año yo nací Dios mío Dios mío no es que no es que Stephanie en el 95 en el 95 sí sí y yo nací en el 96 bienvenida Jacqueline Aguilera la distinción de las reinas acá en Puerto Rico gracias mira este no veo hay yo te tengo Lois aquí que vino a decirme eso porque le está pendiente así que para que salude hello ahí está mira que mucho yo disfruto cuando tú coges a esta nena y me la transformas y la pones así ¿cómo es que tú dices work? es que ese abrazo ha convertido como ya como ella dijo ahorita en tradición y aquí en su casa a mí me han adoptado so siempre que pasan cositas así pues yo me vengo para acá con Stephanie y hasta te voy a decir algo jocoso ahora Stephanie tiene un hermano yo no sé si tú sabes nene y cuando Stephanie era mi mundo de Puerto Rico pues que entre cosas yo la arreglaba y eso pues porque nuestra amistad fue creciendo y había a veces cosas que ella se tenía que levantar bien temprano pues yo a veces me quedaba con ella y su hermano se ponía bien cranking pero ya ya me quedo celoso se ponía celoso como de la familia ay tú eres un chico que para lo joven que eres tienes mucha experiencia con con Reinas de Belleza y mucha trayectoria también y mucha trayectoria tú has estado con con bueno con pero tú sabes que parte de los consejos vienen de aquí pues de la parte de atrás de allá de su mamá la mamá de Stephanie también siempre tienes una tienes a la consejera que todo el mundo quisiera quisiera tener con uno yo te envidio te puedo decir que te envidio es condenante mira pero tú tú trabajaste con Madison el año pasado cuando también cuando estuviste como parte del equipo de de Stephanie estuviste trabajando con Kimberly en República Dominicana también estuviste trabajando con Michelle Colón cuando participó en en Miss Teamwork en Puerto Rico este el chico este hello hello y últimamente está de modelo porque yo lo veo con unas fotos es que imagínate en esta cuarentena nos tenemos que entretener esos son los días que yo no quiero maquillarme pues me dicen ok pues yo me maquillo entonces sí porque mira hay otra cosa que Stephanie no dijo ahorita Stephanie siempre ha sido una nena que ella es bien natural ella es bien ella a veces yo le digo Stephanie vamos a maquillarte no nos quiero o a veces la maquillo para un evento y ella dice ya quiero que el evento se acabe para quitarme todo y a ella siempre le gusta estar sin maquillo y a veces le digo Stephanie vamos a maquillarte y cuando ella me dice que sí yo saco las brochas y todo porque eso imagínate trabajar trabajar en ese rostro tiene que ser el sueño de cualquier este maquinista no de Puerto Rico de cualquier parte del mundo entonces imagínate ah mira que no contestaste y que lo que cuál fue el momento más emocionante empezamos a hablar de vos ah verdad sorry sorry para que sigan con ella Luis te queremos gracias por lo que haces por las chicas porque yo sé que es una pasión que tú te disfrutas mucho y lo haces con mucho amor y con todo el corazón del mundo y necesitamos de gente especial en este ambiente porque no solamente las reinas tiene que haber gente especial detrás de las reinas es que yo siempre en algo que me identifico con Stephanie y yo creo que lo he hablado contigo también cuando estuvimos en Atlanta yo lo dije que este ambiente dentro de todo uno tiene que mantener lo que es la paz la unión hablarse con todos yo soy una persona que siempre exacto la amistad que siempre y lo puedes ver año tras año en los concursos no importa que yo tenga una candidata todas las candidatas son como que especiales y tú le puedes dar un consejo o cualquier cosa porque realmente cuando pasa el tiempo tú no sabes con quién tú vas a trabajar el año de mi mundo Puerto Rico de Stephanie después de eso hay otras chicas con las que yo he trabajado y compitieron con ellas tú tienes que siempre mantener eso yo pienso que es algo bonito mantenerlo en este ambiente y quitar a veces ese veneno que a veces se apodera y ponernos pues todos más unidos y apoyarnos todos que yo creo que al fin y al cabo la que gane hay que apoyarla y llevarla al máximo para que nos represente bien yo creo que eso es siempre un mensaje gracias por eso escuchen aprendan hello vamos gracias Luis te quiero mucho bye entonces cuál fue el momento más emocionante durante la competencia pues eso de Nueva York fue uno de ellos pero yo creo que las cosas que a mí más me gustó fue la competencia de talento y la competencia de belleza con propósito la de talento porque yo estaba súper emocionada porque yo el canto era lo mío y después tuve la bendición de que llegué hasta la semifinal y después el resto fue por o sea las chicas que terminaron a top 5 y la que ganó fue por voto público así que yo estaba suficientemente contenta con que llegué al top 20 y que pude cantarle y enseñarle a mis amigas y a la que World las cosas que a mí me apasionan porque también canté una canción de Disney so obvio pero tú has cantado en los concursos también yo te he visto en concursos donde ibas a Corona y te ponían a cantar sí en el de en el de Indonesia me pusieron a cantar ya tú tienes tu pinino porque cantar en público ante una multitud grande no lo hace todo el mundo así es difícil y siempre siempre me dan muchas mariposas en el estómago pero mi papá me enseñó que mi papá es abogado como mencionaste y él me menciona cuando yo voy a un juicio y yo no siento mariposas en mi estómago eso significa que estoy o sobre confiado o under prepared así que si yo me siento nerviosa significa que estoy haciendo algo bien mira lo que dice Jacqueline este Aguilera que bella Stephanie yo al verte en persona te dije que eras mis mundos favoritos ay que linda te envío muchísimos besos fíjate y la gente piensa que si tú eres de Puerto Rico y eres de Venezuela pues no puedes ser amigo no y yo siempre es algo que yo trato yo trato de cultivar siempre entonces la página siempre lo que promovemos es respeto y todas esas cosas pero yo yo a mí me encantan las reinas venezolanas y a mí no me no me hace sentir mal decir que la potencia número uno en belleza este mundial es Venezuela porque son cuantas siete mil mundos siete mil universos siete mil ocho mil internacional entiendes cuando cuando las conocen ahí es que uno se da cuenta pues nosotros somos todos latinos y eso significa que ya somos todos familia eso no importa y si supieras si supieras he tenido tanta uno de los años específicos siempre me recuerdo de la Miss Venezuela yo creo que fue el año de Vanessa no el año de Manushi que ella todas las mañanas ella siempre venía donde a mí me decía hola Stephanie ¿cómo estás? buenos días ¿qué tiene y qué? y no y platicábamos un poquito o sea de qué vas a comer hoy qué van a hacer hoy whatever y ella empezamos a hablar un ratito y después de un después de unos días ella empezó a llamarme Miss Daddy Yankee porque ella decía ay es que yo amo cuando tú hablas porque tú y tú tienes el mismo acento que Daddy Yankee y yo amo el portugués y amo el reggaeton y yo ¿en serio? ¿ok? en serio mira y ella y las otras las otras latinas de ese año me empezaron a llamar todas Miss Daddy Yankee hablando de acento una de las cosas que a mí me preocupó mucho cuando tú competiste en el certamen nacional que es algo con lo que yo llevo peleando precisamente desde que tú fuiste reina es estas chicas que estudian inglés toda la vida o que viven como es el caso de la actual Miss University de Puerto Rico que vienen de la diáspora y aunque tratan de hacer el mayor esfuerzo ahora tú hablas el español brutal pero yo me acuerdo que en aquel momento cuando tú estabas de candidata se te notaba bien se te notaba que tú pensabas en inglés y querías hablar inglés pero no podías no podías yo pienso que yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo pero yo pienso que los certamenes nacionales tú debes de hablar en el idioma en que te sientas más cómodo y Puerto Rico es una sociedad donde mucha gente se educa en inglés exacto Puerto Rico es tricky o actually al revés no es tricky para nada Puerto Rico es parte de los Estados Unidos aunque hay algunas personas que le gusten y otras personas no somos parte de los Estados Unidos esa es la realidad de nosotros que si yo quiero hablar inglés inglés es uno de los idiomas de aquí yo siempre recuerdo que una muchacha que yo conocí que trabajaba en una escuela de idiomas me dijo eso yo le pregunté y en verdad tanta gente va a ir a aprender español o cualquier cosa y me dijo aunque tú no lo creas viene más gente a aprender español que inglés y la mayoría de la gente que viene a aprender español son gente nacida y criada en Puerto Rico pero que estudian son hijos de militares estudian en colegios privados la educación fue en inglés desde pequeño y como su círculo es en inglés todo cuando hablan la locuencia la tienen en ese idioma que es el principal exacto y eso eso es algo que me pasó a mí a mí se me hizo bien difícil tener que constantemente estar traduciendo del inglés a español porque no solo era que toda la vida yo o sea mi escuela mi educación era en inglés sino que ahora yo estaba viviendo en Nueva York o sea más inglés todavía y yo viajaba yo no sé si eso tú lo sabes pero yo viajaba todos los fines de semana cuando yo estaba compitiendo como para mis mundo Puerto Rico cuando yo era mis pobaja todos los fines de semana yo viajaba salía los viernes o sea jueves medianoche viernes llegaba aquí a las 4 de la mañana dormía hasta las 7 después porque viernes no tenía clase después viernes sábado y domingo trabajando full sea ir a las a las clases que estaba dando a mi mundo Puerto Rico a los eventos lo que sea que tú estuviste en la universidad la misma vez que estabas allí tú venías de Pace tú estabas estudiando en Pace University ¿verdad? después los lunes tú te venías todos los fines de semana todos los fines de semana salía salía ese semestre completo yo salía los viernes o sea los jueves a medianoche llegaba aquí a las 4 todos esos fines de semana estaba trabajando a palo limpio como dicen y el lunes yo salía de Puerto Rico a las 6 de la mañana para llegar a Nueva York como a las 10 y estar en clase a las 1 de la tarde eso es un ejemplo de que cuando tú quieres algo tienes que trabajar fuerte para conseguir ahora ahora yo miro esa experiencia y yo me quedo así pensando como estuvo bien crazy o sea yo fui una loca por querer hacer eso no pero hacerlo pero eso es lo que eso 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 son cosas especiales que tú te vas a llevar como parte de de la experiencia y ya está por ahí siguen insistiendo en que participes en otro certamen ya ella dijo que no va a participar en más ningún certamen ya ella nos regaló la corona de Miss mundo internacional a mí me pasa escribiendo cada rato no solo personas de Puerto Rico personas de todo el mundo me dicen Stephanie por favor vete a competir en tal 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 y yo lo miro y me río o sea porque me trae mucha alegría que tanta gente como que todavía tenga tanta confianza en mí para seguir representando a Puerto Rico así este y después digo yo creo que ya así no no pero el que sabe de esto sabe que tú ganaste en mi mundo el concurso más difícil para ganar el concurso que estábamos esperando pero todo el mundo sabe que a cualquier concurso que tú hubieras ido internacional lo hubieras ganado así que nadie se tiene que preocupar por eso entiendo Lola Calderón para mí trabajar con Stephanie fue un honor ay Lola hola Lola Lola fue una de mis primeras maestras sí 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 cuando estaba compitiendo en Puerto Rico de pasarela y de y de de preguntas ella me hacía preguntas y yo me ponía a llorar porque no podía contestarla en español Carla una amiga mía te desea bendiciones y ahora la maestra es maestra de modelaje de tu sobrina miren para los que no sabían que yo estoy aquí con la emoción de que tengo a Stephanie al frente Jacqueline Aguilera aparte de ser de ser una de las mi mundo de Venezuela es una de las directoras nacionales de mi Venezuela una de las tres directoras nacionales así que un honor que Jacqueline haya estado por aquí por el like de nosotros gracias y es bella y es mi amiga y es bella es la directora es bella y es mi amiga y es tu amiga y entró al like del tío mira entra al like mira este mencionale que le deseamos muchas bendiciones eso es Carla en mi web cantaban siempre ahí hay alguien que participa en Miss World no sé una muchacha que se llama Ana Ivo Ormazábal algo así en mi web 2018 Stephanie cantaba siempre y luego todas las hacíamos lo mismo mira esto es así después o sea que uno como concursante las pasa pero después yo ahora he tenido la suerte de que puedo seguir disfrutando como una concursante y siendo parte de todos esos recuerdos alguien está preguntando a Mr. Worldwide que tengo un amigo que tiene una página también sobre tío que nos cuente sobre la anécdota de Miss Chile con Stephanie una experiencia que tú tuviste una anécdota algo gracioso con una Miss Chile con una Miss Chile Worldwide te confundiste de 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 ¿quién era tu rumba ahí en el concurso? Panamá Panamá la Miss Chile la Miss Chile yo ella lo que recuerdo de ella es que ella tocaba un violín bien bonito pero no ella yo casi no compartimos porque en mis mundos nos dividen en tres grupos en mi año fuimos este rojo, blanco y azul y yo era en el equipo blanco y ella estaba en el rojo si no me equivoco la mayoría de las chicas o sea yo me hice bien close todas de las del equipo blanco pero la mayoría de las chicas casi no podíamos ni compartir vamos a ver qué orgullo qué orgullo para mí Stephanie recuerdo llegaba súper cansada de volar y le hacía su cabello a Reinaldo que te hacía el cabello también cuando tú llegabas de hoy de volar también también al principio 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 fue de los de los primeros que que creyó en ti que ayudó y me y creyó en mí como dijiste y que me me enseñó de este mundo de las Reinas de Belleza me están preguntando aquí por algo de mi ser voy a usar ahora eso como leeway para decirte cómo empezó todo pero es actually un cuento que yo no se lo he hecho a casi nadie apunten apunten un momento apunten toda la vida toda la vida he sido alta y siempre me decían como que tú vas a ser modelo y yo no pues tú debes jugar bodyguard y yo no y yo pues qué tú haces con tu vida y yo pues a mí me gusta el teatro me gusta cantar me gusta actuar y desde o sea yo estuve en el coro y desde tercer grado hacía los musicales de mi escuela y y y esa era mi parte favorita de todo el año en la escuela y después llegó mi año senior donde estábamos haciendo un musical y ya pues yo esperaba porque porque la forma en que hacían el casting era por seniorities o a los los que se iban a graduar pues le daban los papeles más importantes ese año mi año senior decidieron no hacer eso yo lo sé yo sé la historia sigue y es verdad es verdad yo te la he contado ese año decidieron no hacer eso y yo terminé sin sin ningún papel o sea yo terminé con el musical de mi año senior sin nada sin poder hacer nada y eso fue para mí como que me cogieron el corazón me lo rompieron en cantitos le tiraron al piso le brincaron encima o sea eso fue la cosa más un desastre horrible una desilusión completa después yo empecé a pensar pero ahora yo si no me dieron un papel significa que yo no tengo talento significa que yo no puedo cantar que no puedo hacer este que no puedo hacer lo otro y mi mamá me dijo que ella dio una oportunidad para arreglarlo ella estaba buscando los diseñadores puertorriqueños para mi traje de prom y terminó la página de Carlos Alberto y él ahí estaba anunciando el concurso que él tenía que era la musa de Carlos Alberto y mi mamá dijo ok pues Stephanie no está haciendo el musical significa que tiene mucho tiempo y maybe esto le ayuda a que tenga un poquito más de confidence y ella cogió sin preguntarme nada envió toda mi información a los cinco minutos la gente de Carlos Alberto dijo ella está aceptada para competir y tú sin saber y yo sin saber nada ella me recogió de la escuela ese día y me dijo hice esto let's try it y yo no tengo nada más que hacer let's do it y así fue que empecé no tengo más nada que hacer como que él dice mami si tú lo dices yo lo hago así mismo fue si tú lo dices pues vamos a hacerlo pero eso eso es para que tú sepas cuando las mamás saben por dónde tienen que guiar el camino de sus hijos porque si tu mamá no se hubiera preocupado por lo que te pasó a ti en ese momento y por como tú te sentías te hubiera dejado a lo mejor sin hacer nada tú te hubieras deprimido estuvieras histérica estuvieras estudiando otra cosa que no te gusta o cualquier cosa pero ella sabía que tú tenías unos talentos y ahí es que mamá entra en función y dirige a la persona por el camino Elvis Márquez de Venezuela aunque muchos no lo sepan los venezolanos nos identificamos mucho con ustedes los boricuas nos apasionan los concursos de belleza bienvenido Elvis nosotros también yo tengo yo amo a los venezolanos y desde que trataron a Hazel también en el concurso de Migrant cuando estuvo allá yo cada vez que ella salía en una actividad y los venezolanos gritaban yo empezaba a llorar acá como un mogolón tío ¿te acuerdas cuando la recibimos Wilfredo Borrero un amigo mío que estuvo conmigo cuando te recibimos cuando llegaste del mismo mundo él te sacó unas fotos bien lindas también ahí están déjame ver alguna otra alguna otra alguna otra pregunta no sé bueno en lo que encuentras otra pregunta te termino diciendo terminé ganando la musa y Carlos Alberto se convirtió en mi mentor y fue el que me dirigió por todo y me me enseñó lo que era el modelaje y lo que era las reinas de belleza porque eso es algo que todo el mundo lo ve desde chiquito pero jamás pensé yo estar en uno y y él fue el que me dice el que me dijo un día se reunió conmigo y con mi papá y y nos dice yo quiero que tu hija compita en el certamen de Miss World porque ella es una Miss World y mi papá y mi papá dijo que no que él no quería que yo fuera reina de belleza que él quería que yo fuera estudiante que él no me iba a dejar y después una amiga de mi mamá que ella es reportera del New York Times le coge a mi papá y le dice Jesús tu hija ahora mismo tiene 19 años ella jamás en la vida va a volver a tener 19 años deja que lo haga deja que haga lo que quiera es que los papás son celosos ahorita Luis estaba contando de que tu hermano era celoso pues me imagino que de ahí lo heredó también sí porque mi hermano mi hermano y mi hermana mi hermano me lleva 13 años y mi hermana 15 así que ellos dos son como otros papás para mí mi hermano también es bien celoso conmigo mira le quiero decir a los fans hay algunas preguntas que estoy ignorando y no estoy leyendo porque la realidad es que en el live de la primera hora esas preguntas las contestamos y pues para no repetir las mismas cosas de hecho tío de la reina nos conocimos en Arlanda y recuerdo ese apoyo en otro ah saludos Elvis sí sí la pasamos siempre bien los latinos siempre nos queremos a pesar de de lo que digan lo que pasa es que sentarse yo siempre he dicho que sentarse detrás de un de una computadora a escribir o de un celular es bien fácil es bien fácil entonces tú te sientas y todas tus frustraciones si hoy tuviste un mal día te sientes y si tienes ganas de decirle dos o tres a alguien pues te gustan los concursos entra y pones una reina como chupa ¿entiendes? pero la realidad es que no debe ser así por eso las páginas del tío no permiten eso aquí el que entra yo siempre este admiro tanto tu página y por eso es que cuando nos conocimos por primera vez llega mi mamá y yo vinimos a un artista o sea con tanto amor y tanta alegría porque tú lo que siempre posteas es cosas bonitas apoyando a la chica este cosas este respectful este y y y quitando de esa negatividad que uno siempre está viendo en las redes y uno escucha yo te escucho hablar y siento que que ha valido la pena ha sido difícil desde el principio cuando no había muchos seguidores porque la gente entraba a insultar a las nenes yo empezaba a bloquear a todo el mundo y empezaba a bloquear a todo el mundo y me voy a quedar sin fans pero esos fans yo no los quiero yo quiero promover un ambiente que no lo había en ese momento un lugar donde todo el mundo pueda disfrutar que si la mamá lleva a la nena al concurso y para ella es la reina pues que ella entra en la foto de la hija y diga esa es mi nena la más bella la reina y un montón de cosas y que nadie se atreva a ponerle abajo ni siquiera un ex o atrevida o que valoro cualquier cosa porque eso no está permitido y nosotros tenemos yo pienso que es una misión que ya está empezando a trascender porque veo que hay muchos compañeros a quienes aprecio un montón porque todos los colegas en este ambiente tratar de promover eso porque el respeto es la base de todo no importa si te gusta una candidata o no para tú brillar no tienes que hacer que nadie deje de brillar y por el contrario uno lo que tiene que promover son siempre los valores importantes porque al final del camino cuando esa niña gane y vaya a representar a Puerto Rico con qué moral tú le pides a un extranjero que no hable mal de tu reino así tú te pasas peleando mira aquí alguien me está preguntando cómo fue tu experiencia modelando en el Paris Fashion Week eso fue Carla Santori he tenido el privilegio de modelar en Paris Fashion Week dos veces dos veces con Carla por eso es que ya está haciendo esa pregunta ¿cómo fue la experiencia? y ha sido una de las cosas más espectaculares porque yo estuve especialmente para mí como tal yo estuve tanto tiempo alejada de lo que era el modelaje por estar tan comprometida con mis propósitos y las cosas de mis mundos que después el momento donde pisé una pasada por primera vez fue como que wow como que tantas tantos recuerdos y y ver la producción bien diferente a lo que se ve en Puerto Rico primero muchas chicas internacionales todo bastante súper organizado así de una manera como que y lo mejor de todo es que tuve el honor de modelarle para una diseñadora puertorriqueña en Paris así que eso es que by the way estoy con su jacket hoy esta es mi ah mira Carla tienen tu jacket por ahí alguien preguntó yo creo que es el momento perfecto por si quiere salir un momentito a saludarnos nos pregunta que eres más tu mamá era modelo mi mamá nunca fue modelo pudo haber sido de que es bella es bella ella es guapísima yo encuentro que tú te pareces tanto a ella tú crees es que a mí a mí todo el mundo digo como que bueno tienes de tu papá porque por la estatura tienes algunos rasgos pero los rasgos que yo siento que más te definen tus ojos tus labios todo eso yo siento que son de edad esos cachetes son de ella son de ella no puede salir ella por ahí no quiere salir ella puede te puede saludar así como sí sí pero quiero verla para darle un saludito pero díselo así como que hola por lo menos no se atreve no se atreve pero viene por ahí viene por ahí siempre detrás de las cámaras siempre detrás de las cámaras pero tenemos que tenemos que celebrar el cumpleaños juntos aunque sea hola 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 ya sabes que te escribí que cuando pase toda esta pandemia y este y este esta crisis que hay de salud tenemos que celebrar nuestro cumpleaños juntos eso ya tenemos un date hecho gracias por siempre ser tan especial conmigo de verdad gracias a ti gracias a ti que eres tan especial con mi hija y con todas las reinas de puerto rico estaban hablando de algo muy importante que ellas son humanas ellas son seres humanos como cualquier cualquiera que escribe en las redes con familia con hermanos y todo lo que con sentimiento todo lo que se escribe negativo pues le afecta no solamente a la candidata sino a toda la familia así que gracias por tu respeto y por una página tan bonita y ahí los dejo para que sigan hablando gracias gracias sabes que te quiero mucho ay padre bueno nació un 11 de abril como yo no es fácil los arianos no somos fácil creo que cuatro personas nacen en abril sí es mi experiencia ¿cuándo tú cumples? en diciembre pero eso no importa no importa el traje de entrega de corona era único y especial para la corona de mi wear ¿qué pensó la organización del diseño? ¿te dijeron algo? sí bueno ese traje tiene mucha historia porque eso fue hecho completamente a mano porque que me lo hizo Carlos Alberto de hecho y fue completamente hecho a mano porque no había luz porque era después del huracán ese traje en ningún momento yo me lo medí en ningún momento se fitió nada ese traje fue Carlos Alberto lo hizo completo se lo entregó a mi mamá mi mamá llegó a la China y yo me lo puse así tan 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 y fue inspirado y fue yo lo quise yo lo quise azul por dos razones primero porque el traje que yo usé para ganar en Puerto Rico era turquesa así igual así que era como para mí era como un closing me encantaba te encantaba espectacular y después obviamente pues el diseño como tal lo hice inspirado en la corona para para en ese momento como que sentirme más orgullosa de todo el trabajo que puede hacer en ese año y sentirme como que de una manera que aunque esté entregando la corona siempre voy a hacer una Miss World por eso es que tu despedida fue bien especial porque porque no lloraste tú nada más no lloró tú veías a la gente en el escenario llorando este esta nena como es que se llama la que estaba animando el concurso Megan 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 estaba ella estaba casi arremillada entiende todo el mundo estábamos todos llorando literal ese día o sea ese día yo fui un poquito problemática porque estuve llorando todo el día y eso para ti ser problemática estar llorando yo creía que me ibas a decir que tiraste los cepillos contra el piso porque eso es lo que hacen a veces las reinas cuando están histéricas no 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 yo estaba yo estaba como que tan emotional de que ese momento como que ya was coming to a close este pero tan pronto tan pronto mi papá tampoco pudo llegar porque se le perdió el pasaporte igual con Lois este y no tenían la visa si no podían llegar era un un y la única o sea obviamente la única persona que estaba ahí era mi mamá que obviamente fue siempre estás siempre estás estábamos las dos ahí llorando ¿verdad? este pero era como que en el momento en que yo me puse el vestido la coreógrafa empezó a llorar este todos los los stage managers o sea todo el mundo corriendo todo el mundo estaba llorando y me decían como que estoy poniendo esta emoción ahora me decían como ha sido un placer tenerte como nuestra Miss World perdón no llores no mi amor tranquila tranquila no te salgas de la cámara fue un momento bien bonito es lo único que quiero decir y fue un momento igual de especial para todos nosotros porque este aunque aunque a veces la gente no lo piense los que seguimos los certamenes de belleza valoramos mucho lo que hacen ustedes y y uno sueño tanto tiempo con ver a una mujer ganar el concurso que para uno es el concurso más difícil yo honestamente cuando tú ganaste yo dije yo tengo la bendición de haber visto algo que a lo mejor en los próximos 40 años si pasan yo no voy a estar vivo y para mí como amante de los certamenes de belleza que soy para mí fue un momento bien especial cuando tú ganaste y cuando entregaste la corona ese mismo sentimiento que tú afloraste ahí de momento lo sentíamos todo porque estábamos tú tu certamen sin entrar en detalles porque no me interesa hablar de eso pero empezó con un poco de controversia por fanáticos de algunos países que no aceptaron el triunfo entonces siempre decían que iba a ser un reinado que iba a pasar como pasa la mayoría de los reinados que a veces pasan y la gente no se dio cuenta a lo mejor dos o tres cositas esto y lo otro pero a medida tú ibas haciendo cosas y a medida tú ibas haciendo cosas uno como que se iba llenando hinchando de orgullo porque entonces ahí es que uno sale en la parte competitiva y dices pues fíjate mira todo lo que ha hecho mira todos los países que van es la más chavo que cogió es la más chavo que ha producido es la más que ha trabajado después entregas corona te quedas trabajando sin duda alguna tú eres el mundo más espectacular que ha tenido la organización de mi ciudad y no es porque sean boricua te lo dijo te lo acabas de decir ahora mismo hasta mi mundo de una potencia de un verdadero powerhouse como es Venezuela y que una y que una reina venezolana te diga que tú eres su mismo mundo favorita pues eso más viniendo de una mismo mundo que sabe cuál es el trabajo que ustedes hacen entiende que no se trata solamente de esa carabella que tú tienes te ves más linda estás llorando pero que sabe el trabajo pues eso quiere decir que la gente que conoce de esto valora lo que tú hiciste al 100% bueno dejamos coger una preguntita más porque ya van a cumplirse dos horas y yo seguiría hablando contigo así como cuando nos encontramos que seguimos hablando hablando y hablando y hablando y hablando mira que está todo el mundo llorando también tú pusiste a llorar a todo el mundo miren para lo que están preguntando en el concurso de Stephanie no hubo baile de los países de como es los y yo me acuerdo que yo vi lo que tú te ibas a poner para eso tú fuiste lista por si acaso era yo estaba yo estaba súper lista yo bien entusiasmada porque yo como que el que me lo hizo fue Javier Arnaldo y lo like we brainstormed la idea juntos era yo iba a estar bailando una canción una una versión este pop de que me lo me lo coreó Grea Pío Pío habla inglés cuando tú quieras Juliana la de Juilliard este y y era una versión del cumbanchero porque mucha gente no sabe que el cumbanchero es una canción puertorriqueña todo el mundo piensa que es cubana pero es puertorriqueña este y el mix me lo hizo un primo que es el DJ Pablo Flores así que era como que ya lo tenía súper planchado súper listo y estaba súper entusiasmada este y después me dijeron oh no vamos a traer Dance of the World bien triste pero después tuvimos un opening súper diferente algo que jamás se había visto en el sistema del mismo mundo así que yo aunque lo tuvimos Dance of the World tuvimos algo súper fue un concurso bien dinámico bastante diferente a lo que son los concursos de mi a lo que normalmente se ve de ellos FL Nieves dice valió la pena esperar 41 años para tener otra Miss World Stephanie espectacular muy bella y humilde valió la espera viste porque para que tú sabes gracias todos mis hermanos borricos deben de deben de más que orgullosos por tener a Stephanie del Valle como su Miss World nosotros los venezolanos te amamos ay gracias ese es Elvis y yo también ustedes yo tengo yo tengo este familia técnicamente venezolana mi prima es o sea la mamá de mi prima es venezolana de Maracaibo así que los venezolanos yo siempre los llevo este bien pegados al corazón que linda que linda que vamos a esperar menos por la tercera gracias a ti Dios mío estoy brincando preguntas sentiste eso no lo vamos a hablar porque hablamos que si hubo bullying pero ya lo que hizo fue demostrar de que estaba hecha y de eso se trata bueno hay muchas preguntas que se van a quedar en el tintero porque hablar con Stephanie sería como un programa este como un reality show de sentarnos con ella y estar un día en otra ocasión en confianza tío tenemos especialmente por la cuarentena tenemos suficiente tiempo aparte de tejer cocinar he cocinado algunas cositas porque te vi haciendo un bizcocho de zanahoria que se veía bien rico que era más o menos fue el cumpleaños pero no lo quería como era la primera vez que hacía carrot cake no quería que ese fuese el cumpleaños así que lo hice el próximo día mi bizcocho de cumpleaños a mí se me olvidó decirle a mami que era para mi cumpleaños y cuando fui el día del cumpleaños mi bizcocho estaba por la mitad pero de nada lo picamos por la mitad y lo decoramos y quedó hecho quedó hecho algo que quieras decirle a los fans antes de irte que ya se van a cumplir las dos horas primeramente gracias por venir y ver este live gracias por siempre apoyar a páginas como la del tío y gracias por siempre apoyarme a mí en todo lo que lo que he decidido hacer en mi vida hay muchas situaciones de las que he enfrentado que no hubiese podido llegar sin el apoyo de todas las personas que me quieren y que me aman y que me quieren ver haciendo cosas buenas y luciendo bien así que muchísimas gracias por todo eso desde el fondo de mi corazón también quiero dejarles o sea decirles que ahora mismo estamos en una situación bastante difícil por la cuarentena por por el COVID-19 que se está llevando a muchas personas alrededor del mundo aunque sean personas que conocemos o que no conocemos eso siempre impacta y nos afecta este pero pero les quiero dejar saber que esto va a pasar y siempre hay que tener como que esa mente positiva aunque nos estemos sintiendo bien down y bien triste de la situación en que estamos que nos acordamos que esto va a pasar y eventualmente vamos a salir del trabajo otra vez vamos a regresar a los estudios vamos a salir a janguear otra vez a ver todas nuestras amistades abrazar a todo el mundo abrazar a todo el mundo ¿verdad? y eventualmente exacto podremos abrazar y besar a todo el mundo nuevamente así que hay que hay que mantenernos ocupados positivos y cuidarnos también cuidarnos bien protegernos y y y gracias gracias reina yo te quiero dar las gracias porque esto era un sueño y has hecho uno de mis sueños realidad que era entrevistarte para mí tú eres una de las reinas más espectaculares que ha dado esta tierra en toda la historia de la misiología con el cual este sabes que te adoro porque eres especial eres genuina humilde simpática tienes un corazón que es más hermoso que ese rostro espectacular que tienes entiendo admiro a tu familia grandemente porque veo con la pasión el amor que tus papás siempre te te miran y siempre están contigo y y toda la gente que está a tu alrededor y me siento más que más que más que más que orgulloso de que como dijeron ahorita hayamos esperado 41 años pero era para tener la mejor en el mundo de la historia estefanny del valle de puerto rico para el mundo te amo con todo mi corazón y y sabes que por tu apoyo también porque ya que vamos ha sido un placer hacer este live contigo este que se den muchos más nos graduamos verdad tú no habías hecho ningún live me dijiste aparte del de Manucci pues mira por poquito bueno ya van dos horas y no queremos parar exacto exacto este pero ya ya con todo el amor y todas las bendiciones que tú siempre me envías primero te las quiero enviar para atrás este porque ya tú eres una persona que yo casi que yo considero familia ya siempre que nos vemos es como es como ver a literal a mi tío gracias reina te quiero te quiero un mundo ahora vamos a conectarnos amigos para seguir hablando ahora vamos a hablar de estefanny pero sin ella de frente te quiero mucho reina saludos espero que sean todas cosas buenas no pues quédate para que veas todo lo que vamos a hablar te quiero bellas bendiciones a todos allá buenas noches un abrazo bye reina bye